Es incontrolable e incontenible la crisis de inseguridad en Jalisco. Los números lo dicen. En el caso de vehículos, casi un 100% con respecto a nuestra administración a estas mismas fechas en cuanto a tiempos. El homicidio ha subido casi un 30%. En otros delitos, en general, las cifras rebasadas totalmente. Aún con el discurso y la narrativa que desde Casa de Jalisco y que le hacen eco en las demás fiscalías al vocero de seguridad pública que se ha convertido el Ejecutivo y no convence a nadie, puesto que la percepción, los hechos y las acciones y actividades delincuenciales le han rebasado, en este caso, las instituciones, sin una respuesta de eficacia y eficiencia. Es por ello que hoy debemos demandar que Jalisco tenga la seguridad que prometió en campaña Enrique Alfaro.